Quedan pocas horas para que Samsung presente uno de los teléfonos más esperados del año. Tras el polémico Note 7, los surcoreanos vuelven al mercado de los smartphones pisando fuerte y con ganas de que su Samsung Galaxy S8 triunfe. Este miércoles y desde Nueva York la acompañará la presentación de su nuevo buque insignia. Pero ¿qué sabemos de él? Pues según rumores y filtraciones de medios especializados será todo pantalla, algo similar al formato del LG G6. Con un panel ultrapanorámico, la firma surcoreana prescindirá de varios botones físicos y trasladará el lector de huellas dactilares a la parte trasera. En cuanto a los procesadores, el Snapdragon 835 y el Exynos 8895 intentarán que el nuevo Samsung sea uno de los teléfonos más potentes del mundo. En cuanto a la cámara, parece que se mantendrá la resolución de 12 megapíxeles del Galaxy S7. Aunque queda poco espacio para las sorpresas, habrá que esperar hasta las 5 de este miércoles para que Samsung confirme de manera oficial cómo será el esperado Samsung Galaxy S8.